Rojo ¡Ai! Aiii Uy, esta esa rechita, locario Aaaaaaah Que rojo rojo Que la loca A ver, a ver, que me abra el Among Us pues Que la abra el Colo El culo también Jajaja No lesوقé, inspiró Olé, falta a medio pueblo y fue Debíte a 11 A ver, se me abre la mierda de eso Álvarme las patas, por favor, malpate ya Aaaaaaah Uy, mucha loca Uy, se ve la loca Inicio? Listo, por fin Si, pues si no falta nadie más No, ya yuca, ya yuca Vámonos Hay que ir a la agenda, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Somos 8, somos 8 Me maté un juego, marica ¿En el juego también o qué? Bueno Vamos, vamos a ir Silenciese, silenciese Silenciese Silencio Este, parece que fue un cacorro No, puta, chúpelo Estoy regañado, ¿qué es eso? Regañado No, ya encuentro una regla Uy, lo grabé un regla Dios mío, nada pasa Malo fue roster Ey, no Fue roster Yo creo que fue roster Yo creo que fue roster Vamos por roster Ay Este idiota Ey, no Ey, juguemos en serio Ay, yo skippeo, yo skippeo Yo skippeo, yo skippeo Yo skippeo un roster, no sé Por dos, por dos Fue roster Skippear Ay, Lucas No me taxe Jijiji Ay, Velo Ay, yo skippeo Ay, velo Ay, yo skippeo Yo skippeo Yo skippeo Yo skippeo Yo skippeo A ver Yo skippeo κippeo De las yate, voy a poner Trrrrr, y te voy para allá Mal, mal, porros Salud Es que rico Afuera, hermano Fuera Es que rico Mr. Beast Asusa Mr. Beast Que marica le cayó el estomago Ay, quien es este Me asusta Lucario Aunque sospechoso ir por allá Sospechoso, no les parece No hay nadie más aquí Como regla esta monda Paga mierda Apu... Te silencia Me encuentro Un cuerpo en electricidad Yo estuve cerca de tubita Y no me mató Me puede haber matado No sé, no sé Mr. Beast me da mala confianza Pero tú... Yo estaba en cámara, si no se dan cuenta La, 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 la luz rojita No estaba la luz rojita, yo estaba cerca de la navegación Si te vi el morado Ahí te voy a llegar a la navegación Oye, oye, no sea mentiroso No soy Tu trajecito No sé No sé, no sé No sé quién será Es causa Yo vómito, yo vómito Ya, ya, ya Ya, ya Está bien, espero que sea real Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya Uy, que no, el Bumple Lo ... Lo Cario, камtera Tepulante, mientras vas por lo Vamos a mandar on the balcony Tenemos al roster para 만�arlo Hijo de la grandice row El canal es desgraciado ¿Es esperando el cooldown o qué? Yo creo que ya reservo el cooldown ¡Vátenlo, vátenlo! Arreglan eso de que no se salgan así de la partida, mano No, es el pin ¡Push, déjalo así, déjalo así! ¡Ni tiene amierta! ¡Jálo así, lo vea, ni hiciera así, a mí hiciera así! ¡Machimba, machimba! ¡Piuuuu! ¡Chao! Así corría yo cuando me ganan ruedas Así así ¡Ay! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Jáot! 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 ¿Qué te pasa? 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 No hay ideas ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Dios mío, ambos los vimos con nuestros ojos ¿Será? ¿Y abajo quién fue? No sé Lucario qué diga ¿Qué yo qué? No sé usted qué diga, mano O sea, Mr. Beast, habla Presate Estaba en, ¿cómo se van? Estaba en cafetería y cuando estaba de la armería donde están las armas para disparar y entonces justo cuando se abrió porque lo había encerrado había entrado y ustedes dos entraron, Lucario y Greñas y Reporte B No sé Lo entendí en culo ¿Me invitamos? No, en serio, yo llegué a la cafetería con las armas y ustedes todos los llevaron ¡Increíjese! Yes, Erasaba neighbors Ese era en persu facets Aber플 ¿Vamos para fárranlo? Que malpadeo Ok, suちゃんma 2011 A pénible gAINBRAND. Uxh huecko, porque malplastico asset ee Es para no ser Mr. Beast Hey Mr. Beast ¿A ti se te entro a Roblox ahorita o qué? No sé, cualquier juego que nos podamos divertir que sea Roblox ¡Y pinga! ¡Ay! ¡Que le toquen impostores puto! ¡Ay! ¡Que rico! no sé que no re quién es mi puta me voy a callar ahí mi amor el robert dijo que le toca ah no, quien dijo que le tocara impostor era puta tuita le tocó a él entonces pues todo lo que tú no me cuentas a ver, ¿de consejos para ser mejor novio? papi, para ser que sí tienes que meterle chimba hijo, ¿qué dijo? este que nunca le iba a conocer así dices la vaina es que el único que no va a conocer locario es el papá ayyyy crepido tiene muy duro el locario ¿cuál es la diferencia entre el locario y un niño sin brazos? ninguno de los dos es el roster, es el roster es el roster es el roster, es el roster este mal me la tiene montada a ver sí ¿eh? dobi metes a una cantadilla ¿a quién? ¿a quién? a roster a roster, sí, a roster a ver, votenme, votenme háganla, ahí pierden ahí pierden un tripula mister vice, ahí hay Теперь mister vice, porqué el roster mister vice, porqué tan calladito bebé ¿push? hey, miren, mira, yo voy a votar por mí incluso ay, pobrecito ay, monedito voto por mister vice mucho mal pario yo yo esté por mí mismo donde dice el gordo ay no es muy lástima es que rica a mí no me haiga así que me emociono hay que ofendidito por dicho algo mientras te calientas el gordo porque no se calla la jeta hermano me dio salir de donde es el gordo yo lo vi que salió vi que salió la alcantarilla me consta me consta que ahora todo el mundo se ve a la alcantarilla escuelas ratas es el gordo tujita tujita acabo de salir de una tubería de esas oiga gordo porque en el que atrapa una de la negación de que otra persona que está entre la alcantarilla si fuera el gordo el no voy a pisar al botón por ejemplo en el bien tonto por favor de otro pero para la tropa lleno yo y no puedo vivir no puedo vivir es una hueva